Hola a todos, hola a todos y bienvenidos, bueno pues esto sí que es facilito, esto sí que es facilito, lo vamos a hacer con maderas recicladas, una madera que tengo por ahí que voy guardando para estas cosillas, y es un comedero para animales, en este caso para gallinas, para una gallina concretamente, pero bien podría servir, pues que se yo, para cualquier otro animal. Una tabla, de la medida que sea, en este caso me parece que era de 71, bueno pues a 35,5 le dividimos, hacemos dos partes iguales, y después con otra tabla vamos a hacer los costeros o laterales, la ponemos, a mi me gusta que tenga un poquito de gracia, así en forma de tolva, inclinado de arriba más abierto que de abajo, marcamos, por un lateral y por el otro, igual más o menos con la inclinación que le vamos a dar, así. Si queremos repasar un poquito, para que la línea nos salga un poquito más derecha, pero bueno, la sierra circular te permite pocas curvas, así que, así sería el extremo de los laterales. Vale, tenemos hechas las piezas, podemos, a mi me gusta también, para matarle un poquito los cantos. Ahí tenemos las dos, vale, pues vamos armando, el comedero, vale, tenemos unos agujeros previos, para poder atornillar, me gusta más atornillar, en este caso, que clavar, aunque también se podría hacer perfectamente con clavos o puntas, pero, bueno, pues te arriesgas a que se raje la madera, y no me gusta nada ver la madera agrietada o rajada. Vale, vamos montando el comedero, le echamos un poquito de cola así, si queremos, pero vamos, que con poquito es suficiente, luego todo va a hacer fuerza ahí. Vale, ya va cogiendo forma, nos falta la tapa o el fondo. Y hacemos lo mismo que antes, cogemos la medida, Abajo, marcamos, y cortamos. Chacar con el puro, y cortamos, y cortamos, y cortamos, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! le pasamos un poquito las esquinas y casi listo ¡Suscríbete! 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 y maíz al listo bueno pues nada más que eso espero que alguien le sirva ya sabéis de ayuda o de entretenimiento hasta luego algunas gallinas tienen el vicio de escarbar empujarlo con el pico arrastrarlo hacia una esquina hace montoncitos y lo acaban echando fuera o se suben encima escarban y lo echan fuera también y como el pie se nos lo regalan pues a grandes males grandes remedios le cruzamos una varillita dejando la separación entre una y otra para que puedan meter la cabeza y comer pero ya no pueden empujar con la cabeza hacia los lados ni subirse encima a escarbar y tirarlo con una varilla y unas horquillas pequeñitas clavos de estos de doble punta colocados estratégicamente listo quedan fuertes y no los van a poder arrancar y si le suben encima pues no van a poder escarbar ya vamos a colocarle en su sitio y comprobamos si si lo tiran fuera que se te acabó el cachondeo eh se ha quedado con cara de tonta y come perfectamente pero de tirarlo ya ni hablar listo el pollo listo el pollo lo que empieza a hacer 3 Gracias.